El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás El rinconcito por tu culpa está vacío Y a gritos pide que lo vengas a llenar Ven por favor que si no estás yo siento frío Y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy viendo vivirlo bien tu cara Aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy viendo vivirlo bien tu cara Yo sé que estoy viendo vivirlo bien tu cara Aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás Solo hallarás ¡Cantos fue buscando lo que en mí solo hallarás Que no sereibt abandonar No lo he llenado porque sea que volverás No lo he llenado porque no hay que volverás En el marido que no hay que volverás Y por eso no hay que volverás